Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Andrés Berley Méndez Mejía, contador público de la Universidad de Pamplona. Para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes, continuando con el ciclo de eventos organizados por el Consejo Nacional de Contadores Públicos sobre temas que interesan a la profesión. A nuestras asistentes, informarles la metodología del juego del día de hoy, cómo se estará organizando y cuáles serán los pasos a seguir. Como primero, el Consejo Nacional de Contadores Públicos promueve la defensa de la profesión contable, mediante la formación integral de los contadores públicos, fomentando así una conciencia para el uso racional de recursos, orientada a la conservación de un ambiente sano en defensa de la profesión. En el transcurso del evento, pueden realizar sus consultas e inquietudes para con nuestro panelista, las cuales intentaremos dar respuesta en su totalidad. De igual forma, las aplicaciones del Consejo Nacional de Contadores Públicos están abiertas, no tienen ningún costo alguno, y pueden realizarlas desde nuestra página web, como invitado hoy tenemos al contador público, Luis Eduardo Muñoz Herrera. Luis Muñoz es contador público de la Universidad Nacional, magíster en Administración de Empresas de la Universidad de Rosario, de igual forma es magíster en Filosofía de la Universidad Javeriana. Cuenta con experiencia como un centro universitario en las universidades Francisco de Paula Santander, Universidad Libre y Universidad Transcolombiana. Cuenta con experiencia en el área de revisoría fiscal, auditoría y gerencia empresarial. Ha desarrollado proyectos de investigación y desarrollo empresarial, entre otros. El día de hoy, el contador público, Luis Eduardo Muñoz, nos hablará sobre lo público y la política en la contadoría pública. No siendo más, le daría paso a nuestro invitado para dar apertura al evento organizado del día de hoy, 3 de septiembre. Buenas tardes, estudiantes y profesionales de contadoría pública y demás visitantes. Agradezco la invitación que me ha hecho mi querido amigo y gran trabajador de la contadoría pública, André Ferreira, al igual que Erwin Rodríguez, a nombre del Consejo Nacional de Contadores Públicos. Presentaré respetuosamente algunas ideas para que ustedes las tengan en cuenta, los inquieten y les permitan formularse preguntas. Se trata de que se formulen a ustedes muchas preguntas cuyas respuestas propias les ayudarán a encontrar el camino de la acción política para desarrollar lo público en la contadoría pública. Ese es nuestro tema del día de hoy, lo público y la política en la contadoría pública. Lo público es de todos y, por lo tanto, está al servicio de todos. En un sistema de propiedad privada se supedita lo público a lo privado. Su propósito puede ser eliminar lo público. Es una concepción interesada. El sistema político que patrocina lo privado privilegia la ganancia y el interés como objetivo. En esas circunstancias, lo público desaparece. El Estado deja de ser organizador, ejecutor y regulador de las políticas públicas. Incluso se puede llegar a la desaparición de las leyes del mercado y llegar a la dictadura de un poder multinacional externo al Estado-Nación que excluye de la riqueza y oportunidades a la mayoría y son los que toman las decisiones para unos pocos. Realmente lo público, que lo es todo, es de todos y está al servicio de todos, comprende todos los recursos que existen en el universo y que están destinados al servicio y bienestar de todos los seres vivientes a ellos pertenecen. Lo privado es circunstancial. Es una alternativa en el ordenamiento económico y social y podría incluso no existir. Que un sistema político patrocine lo privado no significa que pueda aburrir lo público. Donde quiera que exista lo privado, ha de estar a disposición en función del interés público que es de orden superior. Se deben mantener los intereses nacionales a los intereses particulares. El ejercicio de la contaduría pública se ha de dar en lo público que es de todos. Aspectos regulatorios y gremiales. Conocer nuestra historia nos lleva a evitar errores del pasado. Desde niveles de los años 40, la contaduría se fue implementando con motivo de la llegada al país de empresarios extranjeros y las iniciativas empresariales de carácter nacional. Aparecieron las necesidades de fiscalización y control que vino a ser desempeñado por contadores y revisores fiscales de firmas extranjeras. Que para un mercado de 700 sociedades anónimas se llegó al colmo de que una sola persona ejerciera la revisión fiscal para 120 sociedades. Esta que fue la forma del ejercicio profesional inicial da la idea de su capacidad real de ejercer control y vigilancia y de la ambición de esas firmas que tomaron el mercado profesional solo para ellas. Este comportamiento profesional ha marcado toda la historia de la contaduría pública hasta nuestros días. La ley 145 de 1960 si bien organizó asuntos de la profesión nada pudo hacer realmente ante los monopolios profesionales. En 1971 el nuevo código de comercio presentó un cambio de rumbo en el ejercicio de la profesión. se estableció que ningún contador público podía ejercer la revisión fiscal en más de cinco sociedades por acciones. En 1975 y como consecuencia de una fuerte organización gremial que comenzó a gestarse desde 1962 con el carácter universitario de la profesión los estudiantes y nuevos profesionales de la contaduría apoyados por los contadores públicos autorizados organizaron entidades gremiales como la Academia de Contadores Públicos y el Colegio de Contadores Públicos y el día primero de marzo establecieron un programa mínimo de acción de los contadores públicos para eliminar el monopolio de las firmas multinacionales de auditoría además de rescatar los derechos de los contadores públicos. Con estas regulaciones y con el trabajo gremial se logró cierto equilibrio y calma en el mercado de los servicios profesionales. las firmas de auditoría siguieron con argucias y mantuvieron la mayor parte del mercado profesional. Con la ley 43 de 1990 se hicieron algunas precisiones la fe pública la atestación o firma de un contador público en los actos propios de su profesión hará presumir salvo prueba en contrario que el acto se ajusta a los requisitos legales. Establece además la presunción de verdad y realidad de los hechos presentados por el contador público respaldados por su firma. Así mismo establece que los contadores públicos cuando otorguen la fe pública en materia contable se asimilarán a funcionarios públicos. Esta ley afianzó el carácter público de la contaduría que garantizó un desarrollo en el ejercicio de la profesión así las cosas de los años 40 a 1970 el ejercicio profesional estuvo monopolizado por las firmas multinacionales de auditoría y de 1971 a 2000 el Estado regularizó y normalizó el mercado profesional de la contaduría pública en una clara demostración de que el empoderamiento estudiantil y profesional acompañado de la organización gremial produce resultados positivos es evidente que en estos acontecimientos está inmerso el trabajo político como es el juego por el poder por 30 años absoluto poder sobre el manejo del mercado profesional de las vivas extranjeras que en 1971 pasa a ser un poder regulado por el Estado como consecuencia del trabajo y poder gremial la ley crece 14 de 2009 puso patas arriba la profesión de la contaduría pública esta ley junto con toda la parafernalia de normas y regulaciones que la complementan significan el fin de la contaduría pública como profesión liberal y con carácter público además de que esta ley es atentatoria de la soberanía nacional y por consiguiente la constitución cuando se entrega a estándares preparados por extranjeros la regulación de nuestras normas de carácter público los vales no vienen solo no solo fueron las primas multinacionales de auditoría las artífices de esa reglamentación ella está inmersa en el neoliberalismo y la globalización que tiene por objeto terminar lo público ante lo privado liberalismo el capitalismo basado en las ideas liberales ha sido la base de los gobiernos de Colombia desde 1930 de 1930 a 1974 un proceso de industrialización y agricultura en nuestro país y en general la economía fue guiada por la política del dejar hacer dejar pasar el famoso laissez-faire laissez-passez las firmas extranjeras de auditoría y contabilidad tomaron el monopolio del mercado profesional que realmente mantuvieron hasta 1974 desde 1974 hasta 1990 se ejerció una política proteccionista de la industria nacional y el estado reguló la economía y las fuerzas del mercado esas políticas y regulación permitieron crecimiento empresarial y agrícola y una balanza comercial positiva exportábamos más de lo que importábamos teníamos superávit comercial en este espacio la contaduría pública tuvo un importante auge pero viene el neoliberalismo globalización en el año de 1991 el pueblo convocó la asamblea nacional constituyente que promulgó una nueva constitución el día 4 de julio constitución que realmente otorga garantías y derechos a los ciudadanos en este año con César Gaviria de presidente se instauraron en Colombia las políticas neoliberales de la apertura de fronteras económicas y el poder multinacional que llegaron acompañadas de un gran auge tecnológico auge y tecnología que si bien trae comodidades y velocidad de la información tiene algunos inconvenientes como que no contribuye suficientes con los impuestos y aún colocan en peligro muchos puestos de trabajo según se ha reconocido aún en la contabilidad pública apertura que también trae consigo la destrucción del medio ambiente la corrupción desbordada la educación para la globalización para hacer y en la subisión limitación limitación del estado limitación del estado en asuntos jurídicos y económicos el sector privado tomó rol progonderante y el estado elimina sus controles confianza inversionista con garantías a la inversión extranjera sin mayores distribuciones a la nación el sector privado pasa a desempeñar competencias tradicionalmente asumidas por el estado en fin la noción de estado desaparece ante el poder multinacional a partir a partir del año 2000 y hasta hoy como consecuencia de esas políticas neoliberales la balanza comercial es deficitaria es más lo que importamos que lo que exportamos por lo que hemos llegado a los máximos históricos de endeudamiento externo para enero de este año de 2020 el endeudamiento llegó al 47,3 del producto interno bruto y para abril a la suma de 144,068 millones de dólares récord nacional de toda la historia de endeudamiento de la nación que seguramente aumentará mucho más por motivo de los préstamos recibidos en la pandemia y que corresponde al 48,6 del producto interno bruto esto significa que la mitad de todos los bienes y servicios que produce el país se deben anticipadamente y que cada niño ya no nace con un pan debajo del brazo como se decía coloquialmente sino con una deuda a pagar cada uno y cada ciudadano de 11 millones 250 mil pesos surgen en este punto muchos interrogantes el más próximo de estos días en el crédito de avianca ¿cómo podemos otorgar un préstamo a una empresa multinacional extranjera en momentos en que estamos tan endeudados con la banca multinacional y con tantos riesgos que tiene esa empresa estamos consumiendo al debe por las consecuencias en costos y dependencia que genera los impuestos que hablemos de pagar y la riqueza nacional que hablemos de entregar para pagar esa deuda y su servicio el punto crítico de la contaduría pública será en ese ambiente neoliberal tecnocracia en el liberalismo juegan un papel destacado los tecnófratas funcionarios que se educan en el exterior y conocen los roles del estado y de la banca nacional y extranjera así como de los poderes multinacionales hacen un doble juego están en el estado y están en lo privado a través de la famosa denominada puerta giratoria es el caso del actual director de la DIAN quien venía de la firma de abogados Brigari Urrutia y de Ernest Joe y el caso del presidente de la república quien trabajó en el banco interamericano de desarrollo en Washington antes de ser senador y presidente como ellos dos hay muchos tecnócratas en el alto poder nacional la tecnocracia fortalece y mantiene el poder multinacional Odebrecht Reficar Hidroituango los bonos de agua los hacen ver lo que llamaré la corrupción legal son claros ejemplos de ese fenómeno que ha traído consigo el poder multinacional y la tecnocracia siempre existe una ley o un decreto que respaldan sus saqueos y su conterra el análisis de la situación política económica y legal del país en esta etapa neoliberal nos muestra respecto de la ley de causa y efecto que el problema de la contaduría pública es un fenómeno que tiene como causa el poder multinacional poder con política neoliberal cuya misión es obtener la máxima ganancia sin importar los medios ni las consecuencias sobre los ciudadanos que comprende la nación globalización que ha concentrado el 90% de la riqueza mundial en menos del 10% de unas personas y que lógicamente ha sido a costa de empobrecer a más del 90% restante papel de las firmas multinacionales de auditoría es realmente sorprendente observar como las firmas de auditoría mantienen su emergencia y sus negocios el caso emblemático es el de la energética Enron Corporation la segunda compañía más grande y rentable de los Estados Unidos en el año 2000 se declaró en quiebra en el 2001 cuando sus acciones bajaron de 90 dólares en el 2000 a un solo dólar en 2001 una periodista destacó el escandaloso fraude con su artículo presentado en la revista Fortun titulado Enron está sobrevaluado el contador con la anuencia de los directivos presentaba ingresos ficticios provenientes del valor presente de los flujos de negocios aún no materializados repito porque es clave presentaba ingresos ficticios provenientes del valor presente de los flujos de negocios aún no materializados su propósito era mostrar una excelente situación financiera y óptimos resultados una buena imagen y hacer subir las acciones en el mercado de valores a los directivos los bonificaban con acciones de la compañía que ellos realizaban a grandes precios esa situación se mantuvo de 1995 hasta el 2000 todo esto ocurrió a la vista y con el trabajo de la firma Arthur Anderson que ejercía la auditoría de Enron 20.000 personas se quedaron sin trabajo muchas personas perdieron sus ahorros y Arthur Anderson desapareció de 5 pasaron a ser 4 las multinacionales de auditoría el escándalo Enron generó grandes confianzas hacia las empresas firmas de auditoría pero que curiosidad empezaron a presentar soluciones que generaran confianza a los usuarios de la auditoría y de la contabilidad aparecen como tal los estándares internacionales de contabilidad y de autoría MIS y Mías en Colombia que precisamente se basan en el valor presente de los negocios aún no materializados o sea son contabilidades y autorías para futuro es cosa de no creer nos aplicaron los estándares internacionales a la vista de todos tanto en Colombia como en varios países del mundo en lo que parece ser el reconocimiento de una práctica fraudulenta como si fuera legal y correcta las firmas de auditoría multinacional defienden los intereses multinacionales que ejercen como facilitadoras y garantes de sus negocios los casos de Lerman Brothers PwC Vivendi y Wercocom Interest entre otros muchos son testimonios de los fracasos de las autorías externas en el exterior en Colombia los grandes fracasos fraudulentos de Odebrecht Interbolsa Reficar y Electrocaribe para citar a los más reconocidos contaban con la revisoría fiscal y la asesoría de Ernest Joe y de Price Waterhouse No es muy claro que en empresas de economía mixtas y del Estado ejercen la revisoría fiscal firmas multinacionales de auditoría obviamente las causas de los fracasos fueron el propósito de obtener desorbitadas ganancias y subir los precios de las acciones en la bolsa que siempre los han llevado a buscar información ilusoria y fraudulenta y la falta de independencia estas firmas contratan por sí o por interspuesta personas con un solo cliente todo tipo de asesorías y negocios que coartan su independencia miremos nuestra regulación actual realmente carecemos de regulación adecuada es increíble que en Colombia funcionen tres regulaciones de la información paralelas diferentes y contradictorias por un lado el código de comercio y la ley cuarenta y tres establecen lo fiderigno de la información los hechos reales que se desarrollan y de las funciones de vigilancia y control y fiscalización de la revisión por otro lado la letra dice catorce y sus complementarios establecen la razonabilidad de la información el registro de los negocios a futuro y el control posterior de la auditoría adicionalmente está el estatuto tributario que prima sobre los dos anteriores y contiene más de veinte diferencias de fondo con la normativa del trece y catorce en el mundo de los negocios de la ganancia de lo privado de la globalización y el neoliberalismo la regulación es solo una formalidad lo real son los negocios que se deben realizar a como dé lugar las normas no sirven como no sea para facilitar los negocios y aplicar las sanciones a las partes más débiles de la cadena como ha ocurrido con contadores públicos y renteriores fiscales que han pasado a ser víctimas de esta situación los contadores públicos resisten y sobreviven a pesar del permanente temor a las sanciones a que se ven expuestos por esas normativas la pandemia con todas las dificultades que nos ha ofrecido la pandemia nos ha servido también para la reflexión y el aprendizaje ha sido una oportunidad para madurar nuestras inquietudes profesionales el día 21 de noviembre a final del año pasado se manifestaron 3 millones de personas en computada y 5 en todo el país contra la corrupción la calidad de la educación la muerte de líderes sociales y por la paz la gente toda manifestándose contra todas las barbaridades que ha traído el neoliberalismo globalizado segundo el consejo técnico de la contaduría convocó comités regionales que fueron realmente tomados por los contadores públicos nacionalistas a fin de presentar propuestas para la elaboración de un proyecto de ley a fin de reglamentar la profesión de la revisión de la revisión fiscal en este punto señalo que la iniciativa y desarrollo de estos proyectos debe ser gremial porque al ser institucional se corre el riesgo de un desvío multinacional con la complicidad de entre comillas agremiaciones que siempre tienen doble agenda y hacen doble juego tercero el contador público Esteban Correa aquí en este mismo informativo la semana pasada y en carta abierta señala la pasividad de los contadores públicos frente a los problemas sociales sólo estamos en el mundo de las estrellas como en el principito pero aquí las estrellas y diana que olvidamos la función social de la contaduría pública que debe estar comprometida con el interés social en defensa de lo público lo que permitirá paz y esperanza a cambio de sangre y muerte Cuarto Nueve agremiaciones de contadores públicos expresan al ministro de industria comercio y turismo entre otras cosas estos tres puntos que la lucha contra la corrupción sólo logra resultados con un ejercicio transparente y pulcro de la revisoridad fiscal la revisoridad fiscal es anticorrupción segundo que el camino para una reforma de la revisoridad fiscal comienza por las convocatorias democráticas tercero presentaron un proyecto de ley para la reforma de la revisoridad fiscal la política que es la política la política es el juego del poder con el poder con el poder para defender intereses la política tengámoslo presente señores contadores y estudiantes es para defender intereses que pueden ser personales o colectivos de lo privado o de lo público al apreciar el estado de cosas en nuestra profesión como en toda la sociedad colombiana encontramos que es necesario que hagamos política hemos de obtener poder para utilizarlo y lograr los cambios que se requieren el poder permite tomar las decisiones para el cumplimiento de unos objetivos que respaldan nuestros intereses en la situación actual el imperativo es respaldar el interés de lo público en lo público está la contaduría pública y sus posibilidades en lo privado neoliberal la contaduría pública no tiene espacio y va a desaparecer ya conocemos lo que el estado neoliberal ha hecho en los últimos 30 años a favor de la ganancia de lo privado de unos pocos nacionales y de las multinacionales esta situación se ha de corregir por nuestra participación política que habrá de ser mayoritaria y nos llevará a rescate de lo público con leyes que defiendan este que es el interés nacional y que protejan al ejercicio profesional en nuestra labor de defensa de lo público no podemos además seguir permanentemente al borde de la sanción penal somos víctimas y chivos expiatorios de leyes corruptas que defienden los intereses privados neoliberales multinacionales debemos estudiantes colegas y asistentes debemos definir nuestro futuro y para eso tengo las siguientes propuestas debemos defender lo público que es de todos desde la contaduría pública primero ejercer la política empoderarnos adquirir poder e independencia para mejorar nuestra situación y pasar del estado de temor y necesidad al de libertad y realización profesional y social para lograrlo debemos comenzar por organizarnos gremialmente y con la fuerza de la organización gremial tener el poder para que nuestros proyectos de ley reglamentarios de la profesión se hagan realidad que haya leyes que nos protejan a través del poder segundo hacer política en lo personal vecinal y social que empieza por nuestro propio empoderamiento que parte de creer en nosotros mismos y actuar en defensa de todos y todo que es lo público esto significa marchar al lado de nuevas corrientes diferentes al neoliberalismo y la globalización y al lado de ideas democráticas que permitan un estado regulador y una economía que incluya a todos donde como contadores públicos podemos ejercer con independencia sin manipulaciones tercero debemos reinventarnos como personas hemos de tener claro que el día es de 24 horas ocho para el trabajo ocho para la familia lo social el esparcimiento el estudio y ocho para el descanso debemos salir del estrés los plantones el estrés y plantones y diario y del terror de las sanciones debemos vivir a plenitud en lo personal como profesionales y ciudadanos debemos desempeñar una función social participar en todo lo público de lo familiar vecinal artístico protección del medio ambiente y política hemos además actuar colectiva comunitaria y cooperativamente con otras profesiones tenemos asuntos comunes que regular los médicos los ingenieros los abogados los economistas tienen problemas similares de regulación además el trabajo interdisciplinario ha de ser una posibilidad profesional del futuro emprender negocios con el aporte profesional tener claro además que un sistema político neoliberal no nos conviene no cubre nuestras expectativas no satisface nuestros intereses debemos buscar y propiciar nuevos modelos permítanme en este momento que les presente un verso del poema de Octavio Paz Tierra de Sol las paredes invisibles las máscaras podridas que dividen al hombre de los hombres al hombre de sí mismo se derrumban por un instante inmenso y vislumbramos nuestra unidad perdida el desamparo que es ser hombres la gloria que es ser hombres y compartir el pan el sol la muerte el olvidado asunto de estar vivos conclusiones las corrientes liberales democráticas con regulación y presencia real del estado con proteccionismo económico con políticas claras de educación de forma en la libertad y no en la sumisión y si en la defensa de lo público resolverán el problema de la contaduría pública como el de todas las profesiones y el de todos los ciudadanos que conforman ese 90% que no se beneficia de la política neoliberal el liberalismo democrático es capitalismo incluyente la democracia de todo para todos lo público que es todo para todos lo cual permite la inclusión las oportunidades la vida plena por el contrario el neoliberalismo es capitalismo salvaje todo para unos pocos excluyente autoritario la ley del salve quien pueda lo cual lleva a la falta de oportunidades a la necesidad de gobernar por la fuerza a la violencia a la muerte estudiantes contadores públicos asistentes todos y ciudadanos de Colombia debemos definir nuestro futuro el cambio no vendrá si esperamos a que otros lo hagan debemos comenzar por nosotros mismos participando activamente de la organización de la organización gremial y de las políticas con carácter liberal y democrática serán la posibilidad del futuro muchas gracias al consejo nacional de contadores públicos y a todos y a todos los asistentes a latzo martínez andrés a carlos alberto pérez que están conectados el día de hoy a darle carolina y adriana carvajal por acá tenemos una pregunta dentro de toda esta charla hablábamos de defender los intereses del público de lo público por ejemplo dentro de toda la charla hablamos de defender el interés público a lo privado por donde desde la profesión se puede comenzar no sé no sé si me está escuchando no me escucha ya ahora si me escucha sé que me lo una de las preguntas es dentro de la charla dentro de la charla se habla de la temática de defender el interés público colegas y estudiantes presenten las preguntas a través del chat las vamos respondiendo por ahí me dice Adriana que ahora sí no sé no sé no sé no sé no sé Por acá nosotros escribimos unas preguntitas para que usted las pueda visualizar. En todas las actuaciones del contador público se puede defender lo público ante lo privado. Si nosotros seguimos las reglamentaciones establecidas en el Código de Comercio, especialmente en lo relacionado con la ley 43, con lo relacionado con la fe pública, siendo notarios de hechos económicos, estaremos dando certeza a la sociedad de que lo público, que es todo realmente, todo lo económico, todos los materiales públicos, que se está manejando adecuadamente. Entonces, a su pregunta le respondo que la manera de defender lo público ante lo privado, desde la profesión, es siempre otorgando profesionalmente la fe pública de manera íntegra, que dé cuenta de los hechos reales que se presentan en todas las empresas y en el sector público. Independientemente de que los privados administren algunos patrimonios materiales, todo lo que ellos administran y todo lo que va a administrar el Estado es público. Por lo tanto, de ello han de dar buena fe pública a los votadores públicos. Un poquito más grande la letra. Realmente todo lo que sea estudio y participación es necesario. Hemos de estar en todos los frentes y plantear nuestras posiciones. El contador público y los estudiantes de contaduría indiferentes es cosa del pasado. El presente es la participación. Si queremos una contaduría pública en defensa de lo público, hemos de participar, hemos de actuar. En todos los escenarios, en todas las posibilidades que nos ofrezcan, estará nuestro pensamiento, estará nuestra acción. Ahí, Luis, para culminar yo tengo como, bueno, por acá tenemos una pregunta de Adriana Carvajal. Vamos a agregarla por acá. ¿Debiera establecerse acuerdos reglamentarios con el Estado para que los ámbitos sean respetados? Esas declaraciones de impuestos que ofrece presentar el Banco de Colombia tienen como base la información de la DIAN. Pero el espectro de las personas naturales y jurídicas es mucho más amplio que eso. Yo pienso que no se puede que la tecnología se aplique al volumen. Definitivamente en la planeación de los impuestos, o en todos los aspectos de la profesión contable, de la profesión de la contaduría pública, debe haber una persona profesional con el criterio profesional para definir esa información, ese contenido de esa información que se presenta, que obedece a la planeación. Nunca podrá ser, en lo profesional de la contaduría pública, retirado el aspecto criterio profesional, el aspecto humano, que es lo que está haciendo el Banco de Colombia. En ese proceso de planeación y de criterio, y con una regulación del Estado, debemos actuar en defensa de ese espacio que los impuestos, como en todos los aspectos de la contaduría pública, nos pertenecen. Esa pregunta es muy interesante. La revisión fiscal es la que protege lo público, tanto en las entidades privadas como en las... Hago la observación de que lo público se da en todo. En todo. La revisión fiscal es la que protege lo público, tanto en el ambiente de las empresas privadas como en las empresas públicas. Los que dicen que la revisión fiscal es obsoleta, no tienen conocimiento de las prerrogativas y posibilidades de la misma. Es el ejercicio de la fiscalización, el control antes, en y posterior de todos los hechos económicos de los entes que componen la nación. Luego, es necesaria la revisión fiscal en defensa de lo público. Más, cuando quieren contraponer como solución a eso que ellos llaman obsolescencia de la revisión fiscal, a la auditoría, que como traté de presentarlo, es un evento posterior a los hechos, cuando ya está todo cumplido y que facilita la corrupción, facilita el espionaje multinacional y el solo desarrollo de los negocios multinacionales, no da garantías a los demás usuarios y componentes de la sociedad colombiana. Yo sí creo que la revisión fiscal no se ha de acabar, se habrá de fortalecer, no es obsoleta, posiblemente la obsolescencia y más que la obsolescencia, la incompetencia está por el lado de la autoría. Fortalezcamos la revisión fiscal que en ella y la fe pública está la esencia de la contaduría pública. Quieren disminuir la fe pública y la revisión fiscal con lo cual terminarían con la profesión. La profesión no es porque seamos contadores que se debe mantener, sino porque está en la esencia de la nación y la esencia de la nación es lo público que es de todos y ella fe pública y revisión fiscal en la contaduría pública están permanentemente protegiéndola. En esta pandemia incluso se ha establecido ese elemento fundamental necesario en este momento como es que la revisión fiscal es anticorrupción, evita la corrupción y por eso se la ha de fortalecer. lo de la rentabilidad económica pues precisamente ese es el drama que estamos viviendo que estando en una sociedad neoliberal en un sistema político neoliberal privilegia el emprendimiento privado y multinacional. Esa es la tragedia que tenemos. Nosotros no estamos en el país produciendo nada. Este era un país agrícola y era la despensa universal según lo que se empleaba por los años setenta. pensábamos exportar a Japón y muchos países los frutos de nuestra agricultura y con motivo de la globalización y la apertura de fronteras y los TLC la globalización nos metió en el negocio de las semillas y ahora y ahora y ahora nosotros no podemos producir el trigo ni la cebada ni el agonjolín ni el algodón que producíamos antes. Ya nuestras tierras producían tristeza porque precisamente el problema del neoliberalismo es que se cogió todos los negocios y al ponerse todos los negocios pues ponen los precios que quiera porque es monopolista y siendo monopolista pues se va a ganar toda la riqueza. Ese es el drama precisamente de nuestra situación como colombianos y como contadores públicos y es esa situación la que tenemos que cambiar. Bueno, Mo, muchísimas gracias a todas estas personas que están conectadas el día de hoy. Voy a dar espacio a nuestro presidente para nosotros es un placer estar el día con ustedes recuerden que todos los jueves pueden estar conectados por un Facebook Live la próxima semana intentaremos traerles un tema sobre las normas internacionales de información financiera y cómo influye en los impuestos de renta en Colombia. De igual forma muchísimas gracias a todas estas personas que están conectadas el día de hoy y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias.